Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves sacerdotal y esta fecha coincide también con el 28 de enero, que es la celebración de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino es un importante santo en la vida de la Iglesia, es también un doctor de la Iglesia, que vivió en el siglo XIII, entre el 1225 y 1274, y perteneció a la orden de predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán. En torno a estos siglos XII y XIII, la vida de la Iglesia recibió dos grandes bendiciones del Espíritu Santo y de ellos surgieron órdenes que se dedicaron a la misión dentro de la Iglesia. Tenemos en estos siglos la experiencia de dos grandes santos. Santo Domingo de Guzmán funda la orden de los dominicos. Y San Francisco, aunque no quiso fundar una orden, su experiencia de encuentro con Cristo hace que en torno a él se acumulen muchísimos jóvenes para querer seguir el Evangelio de Cristo como lo había vivido radicalmente el pobre santo de Asís, San Francisco. Santo Tomás de Aquino va a ser uno de esos seguidores del Evangelio que había inspirado Santo Domingo, Santo Domingo de Guzmán, unas décadas antes. Y van a dar un aporte importantísimo a la vida de la Iglesia desde el punto de vista de la reflexión filosófica, teológica, el encuentro entre razón y fe. Y van a desarrollar con el método de la escolástica la forma de mostrar la inteligibilidad y la lógica que guía también la revelación que Dios hace de sí mismo y de su misterio. Nunca pretendieron dar, utilizar estas herramientas para ratificar el valor que tiene en sí misma la revelación, sino que las utilizaron como facultades que tiene el ser humano, la facultad de pensar, de razonar, de comprender, de inteligir, de conocer, para profundizar aún más y colocar palabras humanas a aquello que fue una parte del misterio de Dios. En la obra de la vida de santidad de Santo Tomás de Aquino, nos llegan como esos rayos de luz que Él, a través de su palabra, nos hizo llegar para comprender el misterio divino de Dios un poquito más, un poquito más apenas, un poquito. Santo Tomás de Aquino pudo hacer toda esta producción filosófica, teológica, litúrgica, comentarios bíblicos y distintas obras de carácter universitario, importantísimos, obras que marcan la historia de la humanidad y del pensamiento, lo pudo hacer precisamente porque su vida tenía la gran unidad de reflexionar, de pensar y además de esto, de buscar profundamente a Dios. Él no fue un santo de oficina o de escritorio. Al contrario, todas esas luces que dejó a la humanidad a través de sus obras son frutos de la experiencia, primero, de encuentro con Dios, de encuentro con el Evangelio, de encuentro y vivencia en la Iglesia. Y luego de esas experiencias profundas de espiritualidad, de contemplación, de mística, que lo llevaron a componer también obras importantísimas que fueron parte de la liturgia del Corpus Christi o que fueron parte de algunos otros cánticos, himnos que utiliza la Iglesia para venerar a la Virgen, para alabar a Dios, para alabar el Santísimo Sacramento. Al final de sus días, santo Tomás de Aquino, viendo toda aquella producción que hizo durante su vida como profesor, su vida como teólogo, meditando delante del Santísimo y una experiencia casi mística, ya en sus últimos días, en torno a 1274, se dio cuenta que delante de la grandeza del misterio de Dios, todo aquello que había escrito, que había dicho, que había reflexionado sobre Dios, el hombre y tantas cosas que tienen que ver con la fe, eran insuficientes y quería destruirla y menos mal no dejaron que las destruyera. No fue un santo que se la creyó, un gran culto, inteligente, no, no, al contrario. Al final de sus días vio la limitación humana que marcaba su reflexión, que marcaba su inspiración. Pero no podemos negar que la vida de santidad de este hombre y el don del Espíritu Santo en él dejaron en sus obras rayos de luz que provenían de la capacidad del hombre de encontrarse con Dios y de buscarlo, pero también de la gracia divina con la que Dios sale al encuentro del hombre que lo busca. Santo Tomás de Aquino lleva también el reconocimiento de la Iglesia como doctor, como uno que ha profundizado, como uno que ha entrado en el vasto mar del misterio de Dios. Nuestro seminario diosesano está bajo su patrocinio, un poco porque nos inspiran las luces de aquel que logró hacer una experiencia de fe, una experiencia de espiritualidad, una experiencia de profundización, una profunda experiencia de exponer con nuestras limitadas palabras humanas, en lo que nuestra limitada inteligencia puede comprender aquello que Dios mismo nos ha querido mostrar. Santo Tomás de Aquino era un hombre profundamente eucarístico. Uno de sus, de los himnos que compuso lo cantamos frecuentemente los jueves, tanto un mergo. Cada vez que nosotros entonamos ese himno eucarístico, tenemos que saber que lo compuso un hombre que amaba profundamente la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y forma parte de un himno muchísimo, muchísimo más largo, hermoso, que se llama Pange Lingua, que bien vale la pena buscarlo por YouTube o por cualquier otra parte y escucharlo. Otro himno muy hermoso que compuso fue siempre de carácter eucarístico Adoro, te devote. Un himno hermoso en el que reconoce la limitación de nuestros sentidos delante del misterio de la Eucaristía, delante del misterio de Dios que se ha hecho pan. Pero realmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y él decía Adoro, te devote, lates deitas, pues subhis figuris vere latitas, tibis e cormeum, contigo esté mi corazón. Le decía al Señor en la Eucaristía que te contempla, que te ve, pero con la deficiencia que los sentidos imponen. es una gran alegría que nuestro seminario esté bajo el patrocinio de este gran santo. Y como dice el himno de nuestro seminario, las luces del de Aquino, es decir, de Santo Tomás, te vengan a inspirar a ese seminarista, a ese muchacho que está buscando a Dios, que está entrando en la vida de la Iglesia más profundamente, que las luces de fe, de amor, de sabiduría intelectual, pero también de sabiduría espiritual, te vengan a inspirar. Y el coro continúa diciendo, por Cristo y por la Iglesia es gloria trabajar. Nos alegramos porque también dentro de algunos días nuestro seminario arribará a 96 años de vida, nuestro seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino. Hoy, cuando celebramos a Santo Tomás de Aquino, nuestro patrono, queremos ratificar dos cosas de nuestro seguimiento a Cristo a través del modelo de Santo Tomás de Aquino. Uno, pedir su intercesión por nosotros, pedir su intercesión ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por nuestro seminario. Y segundo, alegrarnos, motivarnos, animarnos por el ejemplo que este santo representa para nosotros que estamos haciendo ese camino de búsqueda profunda, con todo nuestro ser, con la inteligencia, con la voluntad, con el corazón, con la mente y sobre todo con la fe y el espíritu para que los muchachos, los sacerdotes que se van ordenando de nuestro seminario y que van a servir al pueblo del Táchira, a la iglesia del Táchira y a otras latitudes donde la iglesia se encuentra, pues seamos y sean también ellos juntos y acompañados por la oración del pueblo del Táchira, hombres que no nos cansemos de decir por Cristo, como dice nuestro himno, por Cristo y por la iglesia es gloria trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias!